Hola amigos de Biblia vs. Religión, hoy contestando una pregunta que me hizo un usuario al canal. ¿Por qué los testigos de Jehová, cuando hicieron la traducción del Nuevo Mundo, no pusieron los nombres de los traductores? ¿Tenían algo que esconder? Bueno, sobre esta pregunta hablaremos hoy. ¿Por qué los testigos de Jehová, cuando hicieron la traducción del Nuevo Mundo? Primeramente, responder que para evaluar una obra no es necesario conocer a su autor. El contenido de la obra por sí misma va a ser suficiente para saber si es buena o si es mala. De hecho, en la literatura existen joyas que son anónimas. Sin embargo, éstas no se desechan por no conocer el nombre de los autores. Debo decir, además, que la traducción del Nuevo Mundo, cuando se hace por deseo propio de los traductores que quisieron darle toda la gloria a Jehová, afirmaron por escrito que no querían que su nombre fuese revelado aún después de haber muerto. Su voluntad ha sido respetada hasta el día de hoy. Esto no es exclusivo y es lo que muchas veces no le dicen los detractores de los testigos de Jehová. No es exclusivo de nuestra organización. De hecho, aquí les voy a mostrar un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento es en la versión de New American Standard Bible. Bueno, curiosamente, el equipo de traducción de esta versión, que además es muy popular en el mundo evangélico. De hecho, quien distribuye este Nuevo Testamento, que incluye los Salmos y los Proverbios, son Gedeones Internacional, los cuales también en habla hispana distribuyen la versión Reina Valera. Por lo tanto, si usted va a criticar a la traducción del Nuevo Mundo, debe recordar que no es la única que ha tenido un comité de traducción que ha preferido darle la gloria a Dios. Ahora, esto denigra el trabajo de aquellos que han traducido y han puesto sus nombres en las traducciones. Por ejemplo, Casiodoro de Reina, luego la revisión de Cipriano de Valera y otras muchas más, como por ejemplo, el erudito bautista Pablo Besson. Para nada. Me decía esta persona que los escritores de la Biblia pusieron sus nombres. Entonces, ¿por qué no hacerlo aquellos que hicieron la traducción del Nuevo Mundo? Bueno, recordarle a esta persona que en la Biblia algunos escritores colocaron sus nombres, pero otros no lo hicieron. Por lo tanto, esto no debe ser tema de controversia. No hay nada malo en poner el nombre a la hora de hacer una traducción. Los testigos de Jehová nunca hemos criticado a ningún traductor por poner su nombre en la Biblia que traduce. De hecho, los testigos de Jehová en un tiempo distribuimos el Diablo. Es un interlineal basado en el Códice Vaticano. Aquí pueden ver, como dice claramente, por Benjamín Wilson. No hay ningún problema. Así como cuando usted hace una donación y quiere que esta donación aparezca en el anonimato y esto se le respeta, otros ponen un cheque con su nombre o lo hacen público por X motivo. Es deseo de cada persona hacer lo que desee con su dinero y con su trabajo. Si usted quiere hacer una crítica a la traducción del Nuevo Mundo, bueno, vaya al contenido de esta y hágala. Muchos lo han hecho. Pero no es necesario hablar o conocer sobre quiénes tradujeron para evaluar la traducción del Nuevo Mundo. Repito, los testigos de Jehová jamás hemos criticado a nadie por colocar su nombre en la traducción que hace de la Biblia. Pero también admiramos y respetamos a aquellos que en el anonimato prefieren darle toda la honra y gloria a Dios. Ambas posturas son bíblicas y son correctas. No es más espiritual o menos espiritual aquel que lo haga de una forma o de otra porque no sabemos las características, las circunstancias de la época y los motivos por los cuales se toman estas decisiones. Ahora, tenían poco nivel en cuanto a conocimiento de los idiomas originales aquellos que hicieron la traducción del Nuevo Mundo. Antes de pasar a la evidencia interna de esta traducción tan polémica, tan criticada, pero también tan alabada y reconocida por algunas personas sinceras, es bueno señalar que el hermano Franz era conocedor de varios idiomas. Era una persona políglota. De hecho, The New York Times, en un artículo después de su muerte, afirmó de Franz que era versado en el hebreo, en el griego y en el arameo. Aquí les dejo en pantalla la cita de este importante periódico The New York Times. No sabemos si el hermano Franz trabajó como erudito en el equipo de traducción de la Nuevo Mundo. Los testigos de Jehová han querido respetar el deseo de aquel equipo de traductores, pero de que había conocimiento en cuanto a las lenguas originales. Bueno, estamos hablando de una fuente bastante respetable de The New York Times y habla de erudito versado en las lenguas originales. No solamente del griego, hebreo y arameo. Ahora vamos a pasar a la evidencia interna. Aquí les traigo este interlineal por Hernández y Ardura. Se define como teológico y exegético. Es un interlineal griego español por personas académicas, editorial Patmos. Veamos qué dice sobre Juan 1.1 y la traducción del Nuevo Mundo. Estas personas versadas en el griego. La nota número 4. La regla número 3 invalida la regla número 2. Por lo tanto, el argumento arriano que el logos es un dios para no poner testigos de Jehová sigue diciendo esta obra. Es que da gracia, ¿no? porque hay hay malicia detrás de todo esto. No es algo casual. Sigue diciendo esta obra que el logos es un dios, es un error gramatical y teológico. A ver, un error gramatical y teológico colocar el artículo indefinido 1 en Juan 1.1. Yo pudiera aceptar lo segundo o entender, mejor dicho, lo segundo. Usted es trinitario y va a entender Juan 1.1 de forma definida o cualitativa, nunca de forma indefinida por un problema de su entendimiento del contexto bíblico. Ahora, ¿error gramatical? Veamos qué dice el respetado erudito Daniel Wallace en una obra muy conocida y usada bastante por los trinitarios, esta que ven acá, gramática griega sintaxis del Nuevo Testamento. En la página 181 se titula Seos no es indefinido. Ya de por sí, esta persona, como buen trinitaria, que es, va a decir no acepto que Dios sea indefinido. Pero noten la ambigüedad. No es probable que Juan quisiera decir el verbo era un Dios. Según todos los estudios de sintaxis del griego, el predicado nominal sin artículo y antes del verbo copulativo, muy raramente sería indefinido. Es lo menos probable. En la gramática no existe ambigüedad. ¿Se puede o no se puede? Esta obra me acaba de decir que es un error en la gramática y Daniel Wallace me dice que no es probable que Juan quiera decir. Pero además va a cometer un error Daniel Wallace porque aunque acepta que puede ser remotamente traducido como indefinido porque es lo menos probable él dice aquí que el predicado nominal sin artículo y antes del verbo copulativo muy raramente sería indefinido y estamos hablando de una persona súper respetada en el mundo académico veamos ahora si eran poco eruditos los que hicieron la traducción del nuevo mundo si sabían poco de esto que está hablando Daniel Wallace bueno aquí les traigo este libro de otro grande en la erudición D.A. Carson falacias exegéticas interpretación eficaz hoy curioso el nombre falacias exegéticas veamos una falacia que menciona en la página número 89 según el cuenta uno de sus estudiantes pasó por un software llamado Gramcord para obtener todos los nombres anartros incluyendo definidos indefinidos cualitativos y nombres propios y algunas entradas ambiguas que preceden al verbo copulativo hinomai y eimi en el nuevo testamento griego descubrió que había aproximadamente la misma proporción de nombres definidos e indefinidos en otras palabras esto es para Daniel Wallace es una falacia argumentar basándonos en que un nombre predicado que precede un verbo copulativo es un anartro que es muy probable que ese nombre sea definido estadísticamente eso no es más probable que concluir que es indefinido este hombre también es trinitario y no va a preferir la lectura indefinida en Juan 1-1-1 pero reconoce que hay la misma proporción y repito para no decir más de lo que ha dicho DJ Carson estadísticamente eso no es más probable que concluir que es indefinido es increíble como este equipo de traducción de la nuevo mundo que tanto se ha criticado y se han burlado de no conocer las lenguas originales les ha dado una galleta sin manos primero que gramaticalmente no es posible hoy día reconoce si puede ser pero el contexto ah no pero ya usted me está hablando de teología si yo entiendo el contexto de forma no trinitaria no tengo por qué traducir de forma definida el pasaje si de forma cualitativa o indefinida he repetido en muchos videos que los testigos de Jehová aceptamos la forma cualitativa de hecho la nota a pie de página de la traducción del nuevo mundo del 2019 dice o era divina aceptamos una lectura o la otra sin problema alguno los testigos de Jehová de hecho volviendo al tema del anonimato de los traductores de la nuevo mundo publicaron después de salir a la luz esta traducción que lleva hoy todo testigo de Jehová como su traducción con orgullo pero no por ello dejamos de usar otras traducciones de la Biblia y la prueba es esta de la Biblia en la Biblia en inglés quiero que vean la página de presentación traducido por Stephen Byton Stephen Byton fue un crítico de la traducción del nuevo mundo claro lo hacía con respeto no con odio como hacen algunos Byton no era testigo de Jehová de hecho quiero buscarles acá la traducción que hace en Juan 1.1 página 1365 the world was God de forma definida ni siquiera cualitativa aún así los testigos de Jehová respetaban a este autor no le criticaron por poner su nombre en su traducción al contrario respetaron los deseos de cómo debía editarse esta Biblia para ser publicada pues este erudito le dio los permisos a la sociedad Washtower esta Biblia fue publicada en 1972 aquí tengo la primera edición de la cual se hicieron 100.000 copias de hecho yo vivo en Cuba y tengo un ejemplar no todos los hermanos de habla hispana lo tienen es una obra que es en inglés por lo tanto se priorizó a el público de habla inglesa ahora en aquella época si usted la solicitaba a la sociedad Washtower o a su sucursal no iba a haber ningún problema en que se le mandara y fue publicado este libro en 1972 ya se había hecho la traducción del nuevo mundo traducción que no consideramos infalible la primera se hizo en un promedio aquí los tengo miren cuántos tomos seis en total y una característica que tuvieron estas personas no eruditas no académicas no conocedores del griego del hebreo fueron sus notas críticas a pie de página explicando el por qué se tomaron ciertas decisiones en materia de crítica textual artículos incluso bastante extensos sobre lo que hoy conocemos como ciencias bíblicas esta traducción por ejemplo la del nuevo testamento se hizo en 1950 se concluyó y editó en 1950 después de esto salió esta otra revisada pero la que tengo acá en español por ejemplo es de 1967 más adelante hubo que revisar la de 67 si consideráramos que nuestras traducciones son infalibles no se revisaran aquí por ejemplo les muestro una del año 85 traducción del nuevo mundo curiosamente dos años después en 1987 se hace esta otra ya revisada en dos años hubo que revisarla y finalmente tenemos esta del 2019 el costo cero en su nylon ilustraba con artículos de estudio con notas al pie de página y lo que es vergonzoso que algunas biblias con semejante estructura cuesten mucho en internet bueno los testigos de Jehová la distribuyen de forma gratuita hace poco un amigo que está en México cubano ya tiene dos las pidió y se la dieron sin problema alguna sin pagar nada por último quiero cerrar con dos textos bíblicos de la traducción del nuevo mundo y noten la superioridad de esta sobre otras biblias que se consideran de alta erudición leamos por ejemplo la reina valera en mateo 5 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bueno esta traducción en su día sería muy correcta hoy principalmente los más jóvenes cuando leen bienaventurado podrán entender otra cosa pero no lo que el texto griego quiere decir incluso la expresión pobres en espíritu ha llevado a algunos a pensar que también incluye a los que son pobres económicamente como traduce la nuevo mundo bueno de forma hermosa felices los que reconocen sus necesidades espirituales de bienaventurado que puede incluso hasta algunos pensar que tiene que ver con la suerte la buena aventura a felices en vez de bienaventuranzas ha de llamarse las felicidades que es lo que expresa realmente el texto griego y pobres y pobres de espíritu aquellos que reconocen según la traducción del nuevo mundo sus necesidades espirituales y voy a leer Mateo 7 7 en nada más y nada menos que una de las biblias de alta erudición la de Jerusalén y lo considero así es muy buena Mateo 7 7 pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá todas las traducciones hasta ahora que he visto incluyendo la reina valera traducen de esta manera el verbo está en una acción continua como lee la traducción del nuevo mundo Mateo 7 7 sigan pidiendo y se les dará sigan buscando acción continua y encontrarán sigan tocando a la puerta y se les abrirá pero quizás usted diga esto se lo está inventando el dueño del canal Biblia versus religión aquí les traigo una obra que el mundo evangélico ha distribuido mucho en Cuba se titula la palabra de vida el maestro son varios tomos a decir en la página 19 del tomo número 9 después de eso Ana siguió demostrando su fe en Dios al llorar y rendir su alma en ferviente oración cuando Jesús dijo pedid y se os dará empleo el tiempo de un verbo griego que denota una acción continua y miren qué ejemplo más bueno pone citando por supuesto de Mateo 7 7 debemos ser persistentes en nuestra oración de hecho quien lo publica es la editorial vida como pueden ver por lo tanto creo que ha quedado respondida la pregunta del amigo no necesitamos para evaluar si es buena o no la traducción del nuevo mundo conocer la identidad de sus traductores esto es mis amigos biblia versus religión de sus de sus ¡Gracias!